Evidentemente, decía el señor Couso, yo creo que hay que dejarlo muy claro, decía bien que la formación profesional en esta comunidad ha sido pionera también en lo que es la implantación de este tipo de enseñanzas. Yo recordaría aquellos talleres, escuelas, incluso también con la Diputación y que han servido de base a lo que luego tenemos en este momento. Que sinceramente coincido con usted en que estamos a la cabeza y que no podemos quedarnos relegados al pelotón de cola o a los últimos de la fila a la hora de seguir avanzando en políticas de mejora de la formación profesional. Ahí coincido plenamente y yo creo que es el esfuerzo y sobre todo es el compromiso de todos los que en esta cuestión hemos tenido o tenemos algunas responsabilidades políticas. Evidentemente, esta comunidad, pues por ejemplo, yo le voy a poner un dato muy curioso pero que a mí simplemente me llamó la atención a la hora de aprovechar las oportunidades que nos daba la Unión Europea con proyectos Leonardo da Vinci o por ejemplo también de Erasmus. A la hora de mandar alumnos de grado medio y de grado superior a hacer prácticas y estudios en otros países europeos pues esta comunidad si por algo se ha caracterizado ha sido por aprovechar esta oportunidad a la hora de ser la comunidad que en proporción a las dimensiones que tiene y al número de alumnos siempre ha estado a la cabeza de las comunidades autónomas a la hora de mandar sus estudiantes a otras partes de la Unión Europea pues para conocer también cuál es la realidad y las prácticas que se deberían realizar en centros formativos de estos países de la Unión Europea. Pero junto a ello también es cierto y nosotros no seremos quienes limitemos las posibilidades de los grupos parlamentarios. Aquí se ha hablado anteriormente de un plan estratégico de atención a la diversidad pero es que en este momento, señorías, también podríamos hablar de la propuesta que tiene el Departamento de Educación encima de la mesa de un plan estratégico de formación profesional y nosotros no les diremos que nos parece que esta moción que ustedes aquí traen es tarde, que la traen tarde fundamentalmente porque hay un plan estratégico ya de formación profesional o porque hay también un plan estratégico de la Universidad Pública de Navarra. En ningún caso, nosotros respetamos las iniciativas que tienen los grupos y sobre todo valoramos las cuestiones que en ellas se plantean y ahí sí que nosotros no haremos ninguna limitación a estas iniciativas parlamentarias que se puedan plantear por parte de cualquier grupo parlamentario. Nosotros la única duda que nos planteamos es qué es lo que se pretende realmente con esta moción. ¿Cuál es el fondo y la forma de llevar a cabo la moción? El fondo. Aquí se han puesto de manifiesto algunas experiencias que se han conocido de unas jornadas que se realizaron en la Universidad Pública de Navarra. Nosotros en algunas de ellas no coincidimos y lo digo sinceramente. A nosotros no nos gusta la colaboración. Creemos que es necesaria e imprescindible la colaboración de todos los estamentos, de todas las posibilidades, de todos los focos educativos de nuestra comunidad. Por supuesto también de las propias universidades, de la Universidad Pública en concreto si quiere, pero también del resto de universidades y la formación profesional. Colaboración sí, sumisión no. Sumisión no. Y sobre todo porque en este caso concreto, me vuelvo a mis primeras palabras, aquí tenemos una trayectoria de lo que es el trabajo en formación profesional. Y por eso nosotros consideramos que esta moción, que no discutimos las bondades que puede tener, pero sobre todo el fondo, realmente si lo que se quiere es potenciar la formación profesional, si se quiere aprovechar todas las oportunidades del sistema educativo navarro en su conjunto, nos parece bien, pero que no sea de sumisión a lo que es la formación profesional. Porque nosotros consideramos que esta iniciativa debiera ser propia del propio Departamento de Educación a la hora de hablar con la Universidad Pública de Navarra. Incluso ustedes que forman parte del gobierno, tanto Gerobabay como Bildu, lo podían hacer a la hora de motivar, de impulsar que el departamento establezca y tenga dentro de ese plan estratégico de formación profesional y dentro de ese plan estratégico de la universidad un criterio uniforme, saber dónde estamos y a dónde queremos ir. No nos parece que se tenga que hacer, por ejemplo, y lo digo sinceramente, al margen de otras universidades, no solamente de la Universidad de Navarra, sino de los propios centros asociados de la UNED, que tanto en Tudelo o en Pamplona tendrían mucho que decir. Y por eso el trabajo creemos que es interno del propio departamento. Y por otro lado también es cierto que puede condicionar mucho la política educativa de la universidad, porque son fondos públicos de lo que estamos hablando a la hora de financiar este centro universitario. Pues por eso, una vez que se quiere sacar fuera de ese contexto, lo que debiera ser es tenerse en cuenta también a otros centros universitarios, a la Universidad de Navarra y a los propios centros asociados de la UNED. Y por eso nos parecía adecuada la iniciativa que se planteaba por parte de la agrupación de parlamentarios forales del Partido Popular. Pero no dejaríamos tampoco fuera a las propias empresas, tanto que hablamos de formación profesional dual, tanto que hablamos de la necesidad de la práctica. Y ahí el departamento ha hecho también diferentes estudios y análisis de acuerdo y en colaboración con las asociaciones de empresarios de las diferentes zonas de Navarra, para centrar y sobre todo tener en cuenta las enseñanzas que se tienen que aplicar o las nuevas titulaciones. Pero para nosotros es algo fundamental que iría más allá de lo que dice la moción, de lo que dice o proponía el Partido Popular, es fundamentalmente contar con los responsables y con los que realmente saben de la formación profesional en Navarra. Y eso se odia y odiar a estos colectivos y a estas personas y a estos equipos directivos nos llevan a nosotros a no poder apoyar su moción. Creemos sinceramente que los directores de los centros integrados y otros centros que están aplicando en este momento enseñanzas de formación profesional no pueden mantenerse al margen de esta estrategia que parece ser que se puede configurar entre el propio departamento y la Universidad Pública de Navarra exclusivamente. Consideramos que eso no es lo positivo. Creemos que es muy importante escuchar y atender y sobre todo tener en cuenta el criterio de aquellas personas, de los directores, de los equipos directivos, de los profesionales de la formación profesional, porque ellos son realmente los que saben de la cuestión y saben también las demandas y las necesidades reales que tienen, no solamente de presente, sino también de futuro. Y por eso esa exclusión que se hace de los profesionales de la formación profesional nos lleva a nosotros a no poder apoyar esta moción, que si se hace de manera externa y se quiere conocer el criterio de otras universidades debe contarse con todas las posibilidades. Esta comunidad tiene la suerte de contar con tres centros universitarios y debe aprovechar todas las oportunidades que le dan estos centros universitarios. Esta comunidad tiene la suerte de tener un desarrollo en materia de enseñanzas de formación profesional que para sí quisieran otras comunidades autónomas. Tiene unos equipos directivos y unos profesionales magníficos que saben de qué estamos hablando. No se puede estar ni vincular ni desarrollos de formación profesional con la universidad sin contar con ellos. Y por eso nosotros queremos que cualquier estudio, cualquier análisis que se haga de vinculaciones de la formación profesional con la universidad se haga teniendo en cuenta a todas las universidades y teniendo en cuenta de manera especial a los profesionales de la formación profesional. Mal avanzaremos, mal lo haremos si desarrollamos políticas que van a afectar a la formación profesional y no contamos con los profesionales de la formación profesional. Y por lo tanto nosotros no podemos lamentablemente apoyar esta moción aunque coincidiendo en algunos de los principios y las necesidades que se tienen que establecer entre la formación profesional y las universidades. Pero en ningún caso, vuelvo a decir, colaboración sí, sumisión no.